Vale, empezamos el segundo cuatrimestre de psicología, de segundo curso, con psicología de la percepción. Vamos a mirar un poquitín antes la guía que tenemos aquí, que os quería enseñar la parte... Bueno, esto lógicamente ya lo vamos haciendo todos un poco, lo de tener que leer esto, pero bueno, para recordarlo o simplemente para que la gente que no lo haya leído vaya sabiendo un poquillo cómo va la cosa. Examen tipo test, 30 preguntas, 90 minutos, un poco lo de siempre. Y vemos aquí que nos dice, nota del examen para aprobar sin PEC un 5. Y luego nota máxima que se aporte el examen a la calificación final sin PEC es un 10. Entonces, vamos, que tú puedes llegar al 10 sin hacer la PEC, para que nos entendamos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo por norma general aconsejo hacerlas, no sé que por tiempo, por los factores de cada uno, pues no le permitan hacerlo. Pero si tienes ocasión, aparte de que te ayuda a entender también más la materia, te puede salvar. Hay materias, por ejemplo, que solamente cuenta la PEC a partir del 5, de lo que se le ha probado. Pero miraos en esta, por ejemplo. Bueno, también en diferencias, que creo que en diferencias es un 4 y algo. En percepción, la nota mínima en el examen para sumar la PEC es un 4. Entonces es interesante, más aún, hacerla todavía. Bueno, ya nos aclara que hay una PEC, sí, tal. Y tenemos que ir viendo lo que nos, en cada materia, pues cómo es. A veces es responder a un cuestionario, otras veces es hacer un trabajo, un informe, bueno. Lo que cada uno le toque. Entonces eso ya simplemente es mirarlo cada uno en la materia que le corresponde. Y sobre todo mirar los plazos de entrega. Aquí, por ejemplo, es a finales del mes de abril. Entonces se trata un poquito de eso. Veis aquí abajo, que ya nos lo aclara un poco, ponderación de la PEC en la nota final, un 10%. Y mirar fecha aproximada de entrega, efectivamente, en abril, 22 de abril. Y después si hay alguna prueba más o demás, bueno, en este ejemplo no. Y luego abajo lo típico, bibliografía básica. La guía estudiante que todos, ya estando en segundo, imagino que conoceremos porque es en lo que nos tenemos que basar para llevar la materia un poco al día. Entonces quedémonos con eso, ¿vale? Que sí que hay PEC, eso es lo importante. Yo creo que hoy sobre todo lo he hecho así porque realmente el curso empieza mañana. Pero quería ir haciendo un poco una explicación y leer un poquitito del tema 1 por ir haciendo. Y quedaos con eso, ¿vale? Hay PEC y a partir del 4 suma. Y nada, simplemente esa es un poco la idea principal. Lógicamente esto es voluntario, no tienes que hacerlo. Pero bueno, echarle un ojo porque es interesante el poder hacerla, ¿vale? Bueno, pues una vez vista la guía nos iríamos a los apuntes para leer, ¿vale? Vemos que nos habla de una pequeña... Suele pasar en casi todas las materias, de hecho no en todas, pero bueno, en un porcentaje muy alto. Hay una introducción tipo histórica que nos da un poco la visión de cómo empezó en este tema. Por ejemplo, en la materia de percepción, un poco pues las primeras teorías científicas, lo típico. Así que bueno, vamos a ir leyendo un poquillo. Simplemente no voy a leeros el tema entero, ni mucho menos, y menos sin haber empezado aún las clases. Pero bueno, era más bien un poco la interpretación de la guía. Y saber si hay PEC, si no la hay, lo que nos puede dar. A partir de qué nota, porque eso es muy importante. Y nada, eso. Así que vamos a empezar un poquito con unas páginas sueltas y ya nos iremos viendo a lo largo de todo el segundo cuadro que tenemos para rato, que son unas seis materias. Entonces bueno, capítulo 1. Introducción, historia y enfoque general. Influencias iniciales. Las primeras teorías científicas de la percepción estuvieron influidas por el sentido común o la reflexión filosófica. La reflexión filosófica moderna, intentando responder en qué medida nuestros sentidos nos proporcionan un conocimiento válido del mundo y hasta qué punto podemos confiar en ellos, se polarizó en torno a dos posturas contrapuestas, lo que era el racionalismo y el empirismo. Esto ya lo conoceremos también por muchas, muchas materias que nos repiten esto. Racionalismo. Los sentidos no son una fuente fiable del conocimiento porque nos pueden engañar. No pueden ser el fundamento último del conocimiento. El conocimiento indudable y cierto tiene su fundamento en la razón. Bueno, aquí conoceremos todos bastante a Descartes. Entonces, René Descartes decía que se podía dudar de todo menos del hecho de pensar. Bueno, cogito ergo sum. Donde encontró el fundamento de toda certeza comenzando por la propia existencia. Creía que la mente estaba dotada de ideas innatas, no dependientes de la experiencia y base de las certezas fundamentales. Entonces, se quedó un poco la idea general de Descartes era eso. Que la mente estaba dotada de unas ideas innatas y que no eran dependientes de la experiencia. Y, sobre todo, pues esa base de certezas fundamentales. ¿Qué es lo que pasaría después con la otra postura? Vamos, que es contrapuesta, de hecho, al racionalismo. El empirismo. No es seguro que el conocimiento cierto sea posible. Los empiristas se interesaban por determinar cómo era el conocimiento y valorar el grado de certeza que podía ofrecer. Todo conocimiento empieza por los sentidos y procede de la experiencia. Las sensaciones eran los elementos irreductibles del conocimiento y el conocimiento es la asociación de esos elementos simples. John Locke describía la mente como un papel en blanco sobre el que se escribe la experiencia. Los elementos de la mente eran las ideas, los elementos simples, que tenían su origen en las sensaciones o en la reflexión. David Hume utilizó dos términos. Impresión, para referirse a los datos sensoriales y perceptivos, y la idea, como débiles copias de las impresiones. Quedémonos bien con esto, ¿vale? Con el empirismo, que ya sabemos un poquito todo. Básicamente, pues el conocimiento que empieza por esos sentidos y precede a la experiencia. Y procede, perdón, no precede. Y procede de la experiencia. Y esas sensaciones como los elementos irreductibles del conocimiento y el conocimiento asociado a ellos y demás. Y tenemos aquí a dos figuras representativas. Hay más. Vamos a ver ahora, de hecho, más. Pero bueno, de las que hemos leído por ahora, tenemos a John Locke, con esa mente como un papel en blanco. Como una hoja en papel en blanco, vamos, básicamente. Y David Hume, utilizando esos dos términos de impresión e idea. Después tenemos Charles Bell y François Maguedin, que demostraron que las funciones sensoriales estaban mediadas por nervios diferentes a los motores. Johann Schmuller formuló la doctrina de la energía específica de los nervios. Cada sensación está determinada por la actividad específica de los nervios sensoriales, lo que es la transmisión, independiente al estímulo. La psicofísica surgió en el siglo XIX, donde tendríamos, que también a algunos os sonará, supongo, Ernest Weber, quizás no tanto Gustav A. Fechner, pero bueno. Ernest Weber, en 1834, introdujo el concepto de diferencia apenas perceptible. Es muy importante que no hay que saber tampoco mucho, mucho del autor, pero sí un poco la idea general de lo que aportó. Y sobre todo de la rama en la que deriva, por ejemplo, del empirismo o del racionalismo como Descartes y demás. Y quedaos un poco con coloquia. David Hume, impresión, idea, esos dos conceptos. Charles Bell y François, el tema de las funciones sensoriales que estaban mediadas. Por lo que son los nervios diferentes a los que eran los motores. Müller, energía específica de los nervios. Y luego Weber y Fechner dentro de la psicofísica, la cual surgió en el siglo XIX. Ir mirando un poco, pues Weber, diferencia apenas perceptible, lo que es un incremento mínimo que debe sufrir un estímulo para que notemos un incremento en la sensación. Vamos, apenas perceptible esa diferencia, ese concepto. Y luego Fechner publicó elementos de psicofísica. A partir de Fechner, la psicofísica se interesó en establecer relaciones matemáticas entre los estímulos y sensaciones, con mediciones y escalas. Métodos representados por la ley de Fechner. Muy importante esto, ¿vale? Entender que la psicofísica surgió eso a lo que sería en el siglo XIX. Y ver a estos dos que acabamos de citar, de Weber y de Fechner. Weber como la diferencia apenas perceptible. Y Fechner con la publicación de elementos de psicofísica. Y como a partir de esta obra. Sinte, básicamente, que él se interesó en lo que es establecer las relaciones matemáticas entre lo que es estímulo y sensaciones. Y sobre todo, esta parte de aquí que es muy importante, que ya me he dedicado a mirar un poquito lo que son las preguntas de exámenes de primer tema y demás. Y preguntó un variado entre todos. No hay algo que sea un poco más o menos. Pero esta, por ejemplo, la ley de Fechner y el tema de la psicofísica y demás es importante, ¿vale? Más tarde, ¿qué es lo que pasó? Pues se acuñó el término de percepción. Que es a lo que venimos, básicamente, en esta materia. Entonces es muy importante entender cuándo surgió el término. Thomas Reid, que es un filósofo escocés, pensó que una teoría del conocimiento basada exclusivamente en sensaciones, os acordáis que era eso, el empirismo, estaba abocada al escepticismo respecto del valor real de los conocimientos. Lo que ocurrió con Hume. Reit, este Thomas Reid, quiero decir, distinguió entre sensaciones y percepción y consideraba que la existencia de los objetos es percibida directamente. La percepción incluye dos elementos. Lo que es la concepción del objeto, que es lo que se llama categorización del objeto, y la irresistible convicción de la existencia del objeto. Vamos, la existencia objetiva que tenemos de él, ¿vale? Eso sería un poco la parte de Thomas Reid, de este filósofo escocés del siglo XVIII. Quedaos muy bien con eso, ¿vale? Que pensó que una teoría del conocimiento basada, que solo se basase, vamos, exclusivamente en lo que es el empirismo, vamos, las sensaciones y demás, estaría abocada a un escepticismo. ¿Por qué? De ese valor real, vamos, del conocimiento, que después es lo que pasó con Hume. Entonces eso es lo que Reid distinguió, distinguió entre lo que es la sensación y la percepción, ¿vale? Y quedémonos muy muy bien con que incluye dos elementos esa percepción. Lo que es la concepción del objeto, lo que es categorizarlo, y luego pues la irresistible convicción de esa existencia del objeto, vamos, lo que es la existencia objetiva, que objetivamente pienses en dicha existencia de objeto, ¿vale? Y eso sería un poquillo la entrada que nos hacen aquí de unas influencias iniciales. Luego nos vamos a meter en algo que preguntan bastante, lo citan bastante en los exámenes de la UNED, de esta materia. Al menos porque por ahora voy viendo poco, siempre voy un paso adelante de lo que suelo leer o grabar. Entonces, viendo un poquillo los exámenes de años anteriores y agrupándolos por temas y demás, se recalca bastante en lo que es el tema en sí. Hay bastantes preguntas, pero bueno. La teoría clásica es una parte muy muy fundamental de este tema, ¿vale? Entonces, vamos a leer otro poquito más de la teoría clásica. La teoría clásica fue formulada por Helmholtz y reelaborada por Gunt. Ambos, imagino que ya nos suenan también de otro. Mira, tenemos aquí una foto de Gunt y otra de Helmholtz. No sé realmente cómo se pronuncia, pero bueno. Lo vamos a llamar Helmholtz. En 1856, Helmholtz publicó el Tratado de Óptica Fisiológica. Y sobre, bueno, y en 1863, sobre la sensación de tono. Son publicaciones consideradas el fundamento de la percepción visual y auditiva. Quedémonos muy bien con esto, ¿vale? Son publicaciones consideradas básicamente, pues eso, el fundamento de lo visual y de lo auditivo, en este caso. Para Helmholtz, el uso de métodos comportamentales o introspectivos no suponía un cambio de disciplina, sino el desarrollo de la fisiología por otros medios. Gunt, discípulo de Helmholtz, intentó fundar una ciencia específica de lo mental basada en la introspección. Gunt, publicó Fundamentos de Psicología Fisiológica y fundó un laboratorio de psicología experimental. Esto ya lo conocemos por materias como Historia y, bueno, unas cuantas más que citan a Gunt, lógicamente. Pero bueno, Gunt, quedémonos con eso. Él fue de estípulo, de hecho, de Helmholtz. Y quedémonos bien, 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 pues con la parte que ya todos conocemos de su obra Fundamentos de Psicología Fisiológica y demás. Y como fundó ese laboratorio de psicología experimental, muy importante ese dato. Luego tendríamos a Tichner, también conocido por Historia bastante, que fue, pues, a su vez, discípulo de Gunt. Simplemente hay que intentar llegar a un orden cronológico y os acordaréis mucho mejor Helmholtz. Y después sale Gunt, que Gunt era discípulo de Helmholtz. Y a la vez, después tenemos a Tichner, que fue discípulo de Gunt. Algo así como en filosofía sería, pues, Sócrates, Platón y Aristóteles. Simplemente intentar quedaros un poco con eso, con la cronología. Entonces, Tichner, discípulo de Gunt, formuló una teoría clásica de la percepción, conocida como estructuralismo. Esto es súper importante. Tichner, como decíamos, discípulo de Gunt, formó, bueno, formuló una teoría clásica. Y esa teoría clásica de la percepción es la que conocemos a día de hoy como estructuralismo. En líneas generales, diremos que el punto de vista clásico, de origen empirista, afirma que la percepción está determinada por estructuras mentales. Resultado de un proceso de aprendizaje perceptivo a partir de las experiencias sensoriales elementales. Esta también pregunta la he visto en exámenes. Con lo que quedémonos así muy en general. Lo que es la teoría clásica, vamos, el punto de vista clásico, por así decir, el de origen empirista, afirmaba, o afirma, que la percepción está determinada por estructuras mentales, que son un resultado de un proceso de aprendizaje perceptivo. ¿A partir de qué? Pues de las experiencias sensoriales elementales, como ya conocemos. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí y ya el próximo día lo empezamos como siempre, vamos, leyendo ya mitad de tema o tema completo en los vídeos. Así que bueno, mi consejo es que miréis las guías de estudiante, todos, todos lo debemos hacer, no simplemente las cuatro pinceladas que le he dado yo ahora. Yo le he dado esas pinceladas porque ya la he leído previamente. Y lo más relevante es eso. Pero bueno, lo suyo es leerla bien. Tampoco te digo que tenías la bibliografía entera y hasta los autores, pero un poquito es esa la idea, ¿vale? Hay que informarse bien de lo que uno tiene que hacer y demás porque después es nuestra obligación, es una de las cosas que tenemos que hacer. Así que bueno, quedémonos con eso, con el tema de la PEC. Apuntaros bien las fechas, las fechas de entrega de las cosas y demás. Además, una cierta organización. Yo no es que sea tampoco muy disciplinado, que digamos, pero me gusta al principio del curso mirar pues lo que me va a entrar, lo que me van a exigir y demás, ¿vale? Bueno, hasta el próximo vídeo y mucho ánimo que nos queda mucho, mucho, mucho aún. Así que poquito a poco y sin agobios. Chao, chao.